Bueno amigos, jornada memorable la de hoy, más allá de que cerró un poquito, cerró con, perdí la última pelea para clasificar a la segunda ronda de mañana, pero feliz, feliz. Kangoo querido, gracias Fedemon por la suscri, voy leyéndolos como puedo, que bien me vendría un pop-up de este chat, mirá lo que me ocupa la pantalla, la mitad es información que no necesito, yo necesito el chat nada más. Bueno, me preguntaban si había podido descansar, no, igual dormí y me desperté a las 4 de la mañana y después ya no pude dormir porque acá, viste, como el uso horario, significa que ya a esa hora hay mucho sol y ya no pude volver a dormir. Igual dormí 7 horas, no está mal, dormí bien, recuperé mi color, ayer estaba un poco pálido, así que bueno, acá estamos amigos. Vamos a pasar un poco por Evo, ¿les parece? ¿Están para pasar un ratito? Por ejemplo, tenía ganas de mostrarles el día de hoy, encontré una tienda de cosas retro usadas, por ejemplo, tienen una Switch Lite a 180 dólares y así hay un montón de cositas muy interesantes, oh mirá, cosplays. Creo que no son del show de cosplays que hay acá, pero bueno, hola a todos. ¿Dónde te pones tu sticker? Sí. ¿Dónde te pones tu sticker? ¿Dónde te pones tu sticker? ¿Dónde te pones tu sticker? Sí, estás en la cámara. ¿Dónde te pones tu sticker? Ah, era un regalo. ¿Dónde te pones tu sticker? No. Bueno. Les quiero mostrar primero el merchandising de Play oficial. Bastante accesible, te voy a decir, eh. Mirá. Vamos a entrar en la stand de Play. Mirá. Hay remeras de la Evo, porque como les conté, la Evo es de PlayStation. Las remenitas están todas 27 dólares. Tuqui. Ahí. Espérate que vamos a... Tienes pins. 20 doll. Esperá, mirá esto. Remera de Hell Divers. Esta... Ojo, eh. Mirá. Espectacular. Espectacular. Y... Mirá esto. Mirá esta camperita. Muy buena, eh. Muy buena. Vamos para allá. Ahí. Estamos. Me voy a chocar con el... Con la barrera. La remera de la libertad, amigo. Grande chop. Estuve más nervioso metiendo F5 a la pantalla con los brackets que en la final de la Copa. ¿Viste, boludo? Yo no puedo creer todo esto que se... Que se dio... Con la presencia en la Evo. Me emociona mucho que haya gente que se sumó. Que se compró su accesorio para empezar a jugar Street Fighter. Vamos a meter comité más seguido. Para que todos se sumen. La verdad estoy muy contento, boludo. La verdad para mí es algo increíble. Yo siempre pensé que era un gordo de Street Fighter solitario. Pero bueno, la verdad estoy muy contento. Estoy muy contento con el desempeño, con el resultado. He recibido palabras muy positivas acá por parte de otros jugadores que estaban ahí mirando. Así que me quedo con eso. Me quedo con eso. Bueno. Esta es la parte de los free plays. Acá voy a venir a jugar dentro de un rato. Voy a estrenar mi hitbox. Esperá que voy a acomodar algo acá. Ya, eh. Ya, eh. Ya, eh. Ya, eh. Un momento, eh. ¿Será que estoy arreglando un poquito el cable acá? Ahí creo que va a estar un poquito mejor. Bueno. el hype que hay por acá muchachos increíble pasa que acá están jugando gente muy conocida hace poco jugó jarada estuvo jugando jarada de tekken muy zarpado acá es donde quería ir mirá acá ya les había mostrado un poquito la tienda de hitbox arcade están en descuento 200 dólares te los están vendiendo los hitbox pero mira esto gamers for gamers a ver a ver si no hay mucha fila por lo menos para mostrar un poco lo que está acá mirá mirá esto petaquitas 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 2x40 de metal tenés esto el five stick este lo tuve y bueno lo vendí venía en una edición especial de tekken petaquitas jori mirá vos esa es para el para acá los flash para el estus amigo muchas cosas de colección acá mirá cartuchos 35 dólares los cartuchos mirá juegos japoneses no tengo ni puta idea de que son así que no me voy a ser el que sabe juegos de switch 35 doll más o menos y después tenés todo físico pero ahora que es eso consolitas consolitas portátiles vamos a poner la cámara full a ver para ahí se ve bien díganme si se ve bien no van a poder apreciar mi hermosa papada pero por lo menos van a poder ver como en primera persona todo lo que hay por acá tenés ahí las gameboy advance sp los estoy llevando de paseo conmigo muchas cositas raras o de colección mirá ahí tenés el el action bus con la caña de pescar muy parecido al sega bus fishing que tenía Dreamcast tenía como una caña no sé si se acuerdan 35 los usados de switch sin caja sí creo que había un pokemon ahí bueno acá tenés 45 los joycons no sé qué onda 45 los de play 4 y bueno acá acá entramos en el sector para entendidos voy a guardar el chat por un momento así puedo curiosear mirá esto acá jugó termosecín pero son juegos de sega cd y sega sega saturn mirá esto yo me pregunto esto tiene que ser termosecín no sé uy mirá mirá juegazo Rang Stimpy 35 dólares casi todos están entre 35 45 dólares el Rampage sale 50 por ejemplo el Rey León 40 50 Kings of Monster 2 esto es para esto es red de coleccionismo acá tenés de play 3 de 360 zarpado esto la verdad que no esperaba encontrarlo por acá en realidad sabía que había gamers for gamers lo había buscado pero no tenía ni idea que era esto juegos de play 2 todo físico para los amantes de lo físico y también tenés juegos de play 1 a ver pará había visto por acá a ver dame un segundo play 2 play 2 play 2 play 2 play 5 los de play 5 están 35 a 40 dólares muy bien todo muy bien conservado ahora vamos a ver allá hay más cositas bueno acá esto está con un alambre no sé si llegan a verlo pero hay un alambre acá acá hay pesos pesados Pocket Monsters 200 dólares la versión japonesa mirá tenés Game Boy Color Zelda no sé cuál es el título en japonés 150 dólares Worms Armageddon de Nintendo 64 320 dólares acá está lo que es un poco más caro se ve bien Play 4 Xbox acá encontré Play 1 pero no hay de caja larga amigo están todos 25 o 20 dólares Front Mission 235 acá tenés unos Greatest Hits Army Men Amigo el sector Amigo Tuki mucho coleccionismo acá unas Chun-Li medio entraje de baño tal vez muñequitos está muy bueno esto esto es para los juegos mirá cartuchos de Super Famicom boludo mirá yo conté muchas veces que que mi viejo me había traído juegos bootleg en los 90 se conseguían los bootleg que venían así con estas cajas largas me pregunto si tendrán un Street Fighter no veo que haya un Street Fighter ok pero los vendían en su momento salían 40 pesos y eran cajas réplica de estas así largas con arte japonés la verdad que para hacer bootleg estaba más que bien boludo vamos a ir saliendo ¿tenés vinilos? mirá 45 dólares Donkey Skunk Country Metal Toads toda música Splatterhouse Banjo Kazooie Red Jigging dice no sé qué muy piola cuando sea el último día cuando sea el último día lo que voy a hacer es venir acá y voy a ver si tienen necesito una 2DS una 3DS quiero decir una 3DS acá tenemos la zona peluche le voy a decir si tenés una 3DS con el Picross 3D me la llevo ya y me vuelvo a casa jugando Picross 3D que es uno de mis juegos favoritos absolutamente uno de mis juegos favoritos para vamos a ir dando vueltas por el sector Freeplay un Game Boy con Pokémon si me dan el cartucho con pilas puede jugar también una DS con Pokémon y coso de una bueno acá Arcade Paradise parece que se quedaron sin stock de algunas cosas se vendió se vendió todo todo todito quieren que vaya al escenario principal de Street Fighter y me meta entre la gente porque eso es una de las cosas más zarpadas que hay ahora mismo me pasaron es que me dijeron que si menciono Picross un par de veces me tiran unos dólares me sirve estos me tienen loco boludo mirá lo que son estos ya pasé dos veces por acá loco loco si te compras una 3DS tenés que comprar el Pokémon Sun o Moon infaltable y te la vemos un Scarlet o Violet sin caja te pago el delivery vamos ustedes sí que son son lentos son lentos son lentos esos esos hitbox tienen una calidad zarpada pero están muy por arriba de uuuu llegué al paraíso de las camperas me parece sí papá muy buena lindas camperitas che muy piola muy piola vi que hay unas este hay unas camperas de Persona 5 que son una locura boludo gracias gracias Ari que haces papá muchas gracias boludo preguntan como me fue estuve perdí la primera pelea me mandaron a losers y en losers le gané me llevé a un par y estuve a una pelea de clasificar para la para la ronda de mañana casi casi o sea mi fantasía mi sueño imposible era salir de era salir de las de las pools para el día 2 pero bueno no llegamos no llegamos pero se jugó se jugó bien se dejó todo en la cancha y estoy muy contento la verdad sobre todo si pensamos que es mi este debe ser mi tercer torneo ponele porque el primero fue en 2017 después jugué en diciembre un presencial con muy poquito tiempo de Street Fighter encima así que no está tan mal los destrocé boludo a los que bajé los hice pija perdón por la palabra pero bueno entiendo que es de noche ahora mirá esa campera boludo para colaboración con Atlus esta es para comprar y usar en Tokio no la usaría en Munro amigo que querés que te diga es re fachera pero pero mirá boludo mirá mirá el detalle del bordado que vale 120 dólares es esa no son caras para lo que son no son para nada caras o sea tienen una calidad increíble posta boludo creo que a nivel merchan de las que vi son de las que más calidad tienen fuera de joda hija de la vendedora no seas así momento cosplay amigos los pibardos con los controles boludo es espectacular acá como como la gente va con los fight sticks para todos lados no importa nada aquí del bracket felicitaciones gracias amigo muchas gracias no estoy posta boludo para mí es una emoción muy grande aparte estoy vine con la ayuda de la comunidad con la camiseta diseñada por el por el busita boludo de la comunidad vestí el escudo boludo tengo fotos con toquido entendés que en la camiseta de la munión aparece en una foto con fucking toquido la munión se cruzó y se fotografió con los birds boludo con angry bird y con big bird boludo vos me estás cargando es algo increíble que yo no me hubiera imaginado pero ni en sueños boludo los pájaros son los más grandes que hay boludo mañana vamos a estar probando mañana a las 5 de la tarde horario argentino vamos a estar probando 2xKO ahí lo ven no aparte Ari las máquinas de 2xKO son para 4 jugadores y podés jugar con lo que quieras mirá ahí están jugando con hitbox son todos Razer Kitsune y también Feistick Hori de los de play 5 hay no torneo oficial el más retro que vas a encontrar es el de tear strike no sé si ustedes llegaron a verlo pero se juega en televisor de tubo acá estamos vamos a mirá vamos a la parte de la competencia así les muestro más o menos cómo es el ambiente sorry man eh como es el ambiente donde jugué porque eso es lo que hay que tener en cuenta que te ponen los pelos de punta boludo estas son las mesas de Street Fighter bueno acá hay acá no acá este es ¿tecken? estamos en la teckeneta hasta un poquito más allá esto no me interesa esto no me interesa et al los quiero llevar a donde está el escenario donde está la gente boludo es un complicado es no y no nuclu no el lo eso ole bien los remos No, aparte es la gente que está alentando a tu rival Más la gente que está viendo los matches Si te preguntaste cómo era el stream de Evo Ahí te llevo, mirá Ya se puso lleno de gente esto, mirá Ahí está el escenario principal de la Evo De lo que es Street Fighter Me voy a quedar a ver este match Lo vemos juntos Así escuchen los gritos, ¿no? Algo va a pasar seguramente Ahí está el escenario principal de la Evo Muy zarpado Se están enfrentando dos japoneses Takaki y Towa Towa con Akuma De momento en desventaja Ganó con nada, boludo Un pixel de vida tenía el hijo de puta Este es un poco el entorno En el que uno juega Honestamente es hermoso, brudo Honestamente es muy zarpado Estamos en directo En Evo 20 24 No sé si hay otro medio en el país Que haya competido y que esté cubriendo Creo que no Que bárbaro ¿Cómo se la llegó, papá? Qué zarpado No, no, no Tremendo Pero Wifeo de una manera que no Pero bueno, hay que jugar ahí, boludo Hay que jugar ahí, eh Está jugando pan Panacuma Mirá, están jugando allá, ves En el set de ahí abajo ¿Viste a pan? Boludo, estoy viendo a pan en vivo, amigos Muy zarpado Y ustedes también, obviamente Para mí, punk Hoy es Por lo menos Top 3 jugadores del mundo Uy, mena al escenario, amigo Fucking mena al escenario Amigo Ahí está jugando punk Y acá lo tengo a mena Enfrente A 20 metros A 20 metros Zarpado Acá tiene hinchada Boots Sensaciones de todo esto, boludo Que no puedo más No puedo más, boludo No puedo más Mirá dónde estoy ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Buen anti-shimmy ahí Pero pedo en burnout No manda igual, eh A ver No Perdón, eh Ustedes me dicen Si se aburre Me voy para otro lado Pero Justo vamos a pegar Dos peleas muy zarpadas Punk Y después mena Muy zarpado Mientras tanto Ustedes me dicen, eh Ustedes me dicen Tiren preguntas Lo que quieran saber Contesto lo que pueda contestar Boludo Está mena Literal 20 metros de acá, eh Es muy zarpado No me lo crucé a mena todavía Pero sale foto con el gordo Es una masa, boludo El gordo es la más grande que hay Con punk ya salió foto Pero no la subí todavía Pero punk también es una masa, boludo Aparte ya Ya ven que sos de Argentina Y te tiran más onda, boludo Generalmente son todos tipazos Lo que pasa es que aparte son muy Muy tímidos Y muy humildes Entonces no pueden creer por ahí Que te saques una foto Capaz que un chabón como Tokido Está más acostumbrado Pero el resto es como todavía raro Para ellos Con toda pan Ahora Que bien que salió de ahí Esa level 2 de JP Es una putada total, boludo Momento furro Estamos en Evo Libre La pico La pico Cagó fuego Ganó pan Mira Si dio batalla CJP dio batalla Yo pensé un flash Porque era un ser humano Tan contento como lo estás vos Hoy Felicidades La estás viendo Olvidate Estoy en la mía, boludo No puedo creer que estoy acá todavía No puedo creer que estoy acá Creo que están probando botones No, ya se están dando masa, boludo Le tiraron una escena Que nada que ver Muy zarpado Está pleno, eh Este Ken No le va a regalar nada Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un buen miti! ¡El buen miti! ¡Pero podría haber seguido presionando ahí! ¡Suscríbete! ¡Muy arriba, mena, boludo! ¡Muy arriba! ¡Suscríbete! 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 Tuvo mucho más hype me parece el match de Punk. Me parece a mí, eh. Pero bueno. Ya medio que... Jugar con Luke es medio... Tal vez se aburrió un poquín. ¡El bueno de Luke! ¡Suscríbete! 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 ¡Que as Neil! ¡Cole! ¡Preído! ¡Nos vamos a agradecer! Oh, mena, 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 mena Vamos, papá Muy zarpado Muy zarpado Es un furrocoma, si, total, ¿lo ves?, ¿lo ves? Si, ahí está Smog, Phenom, los Cracks Smog es un cago de risa, boludo Es un cago de risa Vamos a seguir dando vueltas Acá es como que están todos los... Está la crema de la crema acá Vamos Full escenario Ahí está, lo tienen, amena Lo que tiene es que al chabón lo tienen alquiladísimo, boludo Lo para todo el mundo para pedirle una foto para esto que lo otro Zarpado, zarpado Bueno, vamos a seguir paseando por la Evo Si les parece bien Qué solicitado Sí, boludo, pero escuchame Estamos hablando de un campeón, boludo De un campeón, pero absoluto Va a pasar a esta escenita ahí, tukis Bueno, cómo lo ven, qué les parece hasta el momento Quería meterme en la parte de la competición Para mostrar un poco el lugar en donde estuve Vieron que estaban los referís llamando a la gente Un poco cómo es el sistema Las mesas de la Evo son así Son cuatro sets Por mesa Sí Y bueno Acá están jugando Tekken Todavía Hay más escenarios Hay más escenarios Allá tenés otros escenarios Son de Mortal Bueno, de los otros juegos principales En Tekken se vive mucho hype En todos los matches que hubo por allá Ahí hay dos escenarios más Y mañana se abre la arena Que es donde se van a jugar las finales La llave me llevó a jugar una hora más o menos En total Una horita Una horita Como viene la gente Dicen No, yo ya estoy fuera de competencia, amigo Pero bueno Fue una linda run Quedé afuera Por Mirá Creo que La verdad Es que me puse más nervioso Pensando en que Me faltaba un match Para Para pasar a jugar mañana En la segunda ronda Que en el match En sí Perdí El último 2-0 Pero los dos matches Fueron con mucho hype Fueron Este Muy ajustados Y perdí por muy poquito De hecho Una cosa que Bueno, como creo que ya lo había contado Pero vino incluso gente que estaba ahí A tirar buena onda Como che, buen Dalsim Así que Yo me quedo con eso Porque es la primera Ego Y es tipo Literal Jugué un torneo una vez Hace Mucho tiempo En 2017 Street Fighter V Apenas Era un Ken Muy humilde De oro Después jugué otro A finales de Diciembre El Warm Ups Me cagaron a palos Tampoco tenía mucho trayecto Y este es literalmente Mi tercer torneo Fucking Evo Boludo La puta Evo Yo ya Yo ya campeoné Igual Yo estoy muy contento Boludo Fue hasta que Estoy feliz porque Tuvo un buen desempeño Creo que O sea Hay gente que se va a 0-2 Boludo Yo me fui 4-2 Está bien Está bien No pasa nada Ya vendrá otra Evo Debe ser el único periodista Que jugó Creo que sí Creo que sí Vas a tratar de volver A la próxima Evo Mirá Hoy ya la tiraron Un par de veces Yo recontra estoy Para volver De hecho No es que digo Bueno Llegué Jugué en la Evo Le gané un par Listo Voy a colgar el Street Fighter O sea Sin querer sonar Muy romántico Por demás Pero Esto para mí Es Una reafirmación De que Voy a seguir acá Es lo que me gusta O sea Es lo que Me gusta El hecho de estar acá Entre toda esta gente Que le gusta lo mismo Y que viene a jugar Es como que Me hace sentir parte De algo grande Y Voy a seguir jugando O sea Siempre me gustó el Street Fighter Amos Street Fighter Pero Ahora Siento que no Que mientras tenga manos Voy a seguir jugando ¿Me entendés? O sea Ya fue Ya fue Ya fue Boludo Le dije A mi A mi Chopper interior De 9 años Tipo Che boludo Esto Está buenísimo Amigo No te lo imaginaste Pero estás acá Mirá Mirá Hasta que Hasta que El Munión Sea Munión Literal Si 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 el destino Dice que Voy a tener un Munión Bueno Ahí dejaré de jugar Ponele Seguramente Alguna forma Voy a encontrar ¿Sabes algo de otros argentinos? Jacka Duki Si Lo que pasa es que El tema con Jacka Y con Duki Que son Zarpados jugadores Y jugaron la Capcom Cup Es que En realidad no es con ellos el tema El tema es con la Evo Para venir Te lo tiene que pagar tu equipo O te lo tenés que pagar vos Y me parece que lo que está difícil Es eso Por eso Muchos se tiran a jugar La clasificatoria online Para Para la Capcom Cup Porque cuando haces eso Te lo En los gastos Te lo paga Capcom Entonces bueno Se tiran ahí Pero si no tenés que costear Un viaje de dos Lucas Verdes Por abajo de las patas Que no todo el mundo puede Nosotros pudimos Gracias al apoyo de la comunidad Pero no todos tienen ese privilegio ¿Viste? Para mí es un sueño Boludo O sea Es un sueño cumplido Estoy acá Bueno acá estamos En el arcade Vamos a buscar un par de máquinas Acá ya La gente se juega Se junta Y juega Ya estamos en plan Pasarla bien Estamos en los En los últimos campanazos De la jornada Igual Termina las 10 de la noche Esto Faltan todavía Unas tres horas y media Pero ya hay un clima Un poco más distendido Y la gente viene a gastar plata A comprar merchandising Y a sentarse a jugar A estos arcades Hay muchas máquinas Este Clásicas Mirá Si Chocolate Quedó 30 y pico De 600 Buen performance Pero bueno Él sabe jugar muy bien Boludo Él sabe jugar muy bien Es un gran jugador De Mortal Kombat Vamos a poner la cámara En primera persona Tuki Ahí está Estos son arcades Originales Japoneses Boludo Le falta un poco La marquesina Pero son Son todas máquinas Originales Las que hay acá Ahí tenés una No Las máquinas Están todas En Freeplay Están todas En Freeplay Todo lo que consiga A nivel Códigos De lo que sea Obviamente Van para la comunidad Olvidate Estoy como en el Battle Si Esto es Esto es literal El Battle Hub Boludo Mirá De hecho Tiene ahí arriba El anillo ese Y todo Boludo Es el Battle Hub ¿En qué servidor estás? En Norteamérica No sé qué Ponele Lo malo de estar solo acá Es que No puedo sentarme A jugar a nada Y mostrárselos Así que voy a pasear Despacito Por todos estos lugares Uy ¿Esto qué es? Para estar acá ¿Cuánto sale la entrada? Mirá La entrada La entrada Para los tres días Nos costó Nos costó Doscientos Doscientos setenta dólares Más o menos Lo que tiene es que Acá en Las Vegas Tenés un impuesto muy grande A los eventos Como este tipo Y te encarecen la entrada Tipo con Ponele Eran doscientos y pico Y me cobraron como Cuarenta de impuestos Una cosa así Y Norteño Papá ¿Cómo andás? Left 4 Dead Con palanca y mouse Amigos ¿Qué carajos? ¿Qué demonios? ¿Esta la tenés? Gracias Half-Life 2 Survivor Versión 2.0 Japón Japones Palanca Mirá, mirá, mirá Es un Half-Life Japones Amigos ¿Qué onda? Bueno, vieron Por ahí se lo perdieron En la salida que tuve antes Pero hay un juego de mechs Que es De mecha Vamos a decirle mecha ¿Estamos de acuerdo En decirle mecha a los mechs? Bueno Juego de mechas Que tiene un pod Ah, ya está, verá Vamos a ir caminando Los clásicos nunca mueren Estas son máquinas De un jugador Se dice mecha No sé cómo se dice Yo mecha le digo Porque soy cabeza Ustedes son los que saben Ustedes son los que me corrigen Si digo El nombre japonés Este cómo se llamaba Si digo Sasuke Ustedes dicen No, se dice Sasuke Bueno Vos me dirás Cómo se dice Mecha o mecha 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 No sé Decime vos No, se dice Sasuke Ay, chupamos Ay, chupamos Weah Sasuke Mirá Esto es muy plasero, ¿verdad? Acá mi barrio se dice Bueno, pero esa es otra cosa Mirá los controles ahí Pedales y toda la bola ¿Qué es lo que se llama? Starwing Paradox Se llama ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Creo que es lo que se llama Starwing Paradox Pero mirá Esto es Un poco increíble Ya Se llama Se llama Muy interesante Escuchame Si me vas a traer Un juego de mechas Tiene que ser así Está difícil el tutorial, ¿eh, amigo? Muy flashero Muy flashero, ¿eh? El tuto Se mueve el asiento Con los impactos No sé si llegan a verlo Y después tenés una segunda pantalla Con cosas ¿Lo ves ahí? Mirá, mirá como se mueve, boludo Tremendo Es muy increíble No, boludo Muy buena, boludo Mirá Full inmersión, amigo Starwing Paradise Nada, es muy flashero, boludo Muy flashero Paradox 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 Mala mía Mala mía Muy bueno, boludo Se puede jugar en PC Claro, pero en PC no tenés todo eso, boludo En PC no lo tenés así A mí dámelo con toda la parafernalia, boludo Flashé que me estaban llamando Flashé que me estaban diciendo Jere 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 ¿Le hiciste un amigo que te mueve la silla? Ja, ja A pleno, eh A pleno Que me rajen de mi casa, boludo Con ese arcade Duermo ahí y no me importa nada Olvidaste Muy bien Para jugar no hay que poner ficha Todas las máquinas están en Freeplay Podés entrar, sentarte y jugar Y si hay gente, bueno, esperás Bueno, acá tenemos ya el primer puesto Que va cerrando Se ve que no están hasta muy tarde Algunos Supongo que depende de cuánto vendan Jere Jere ¿Wanna Play? ¿Y era Mena? Sí, ojalá, boludo Lo malo de Lo malo de De la ubicación del Convention Center Es lo siguiente Vos Lo que pasaba antes era que estaba en un En el Mandeley Bay En la parte del hotel Entonces, ¿qué pasaba? Los jugadores se hospedaban ahí Sobre todo los pros Y Y Y Y Y se armaban Se armaban las salty rooms Mismo Con gente de la comunidad Todos se armaban Digamos En una habitación Ponían varios setups Y ibas y jugabas Mucho money match Todo eso Pero ahora El Convention Center Está alejado de la zona de hoteles Entonces ya no está esa posibilidad No hay lugar Nadie se queda por acá Pero igualmente La data que me tiraron Las salty suites La data que me tiraron es Che Fijate en los free play Y Que 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 hay gente haciendo movida Para Lo que va a ser la post-evo Porque hay mucha gente Que viene acá De otros estados De los estados unidos Y después se juntan Y juegan ¿Viste? He visto gente Con setups en autos Por ejemplo Jugando Con En el comedor ¿Viste? En el patio de comidas Había gente Jugando con 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 Stindex Y con laptops Y Fistix Fistix Conectados Directamente A los aparatos Pensé que siempre Teníamos un hotel cerca En Las Vegas Pero en este lugar En particular El único cerca Es el Marriott Y sale Un huevo Y un ojo Hospedarse ahí Sí Es Salty Suits O Salty Sí Sí Es eso Es eso Es totalmente eso Pero bueno Vamos a cambiar de cámara Two kids No Esa no Esa Hay uno ¿Lo viste al Pikachu? Zarpado Mucho arte Mucha Mucha cosita de estas Pero bueno El espíritu Si bien me armó Un poco el movimiento De gente Calculo que mañana Va a estar mucho más intenso Es porque ya Estamos en un horario Que entiendo yo Que para la gente Que vive acá Es tarde Ya a 7 de la tarde Es tarde Es tarde De hecho Ayer me decían Que estaba cenando tarde A las 8 y media De la noche Para mí tarde Es tarde Porque yo siempre Ceno a las 8 En realidad Pero Pero bueno Evidentemente Estamos entrando En las últimas Campanadas De la jornada Acá hay mucho Mucho fanático De SNK Amigo Por eso vas a ver Muchas Este Mucho cosplay Acá si pega SNK Aunque para Street Fighter Se anotaron 5 mil y pico Es que ya A las 4 y 5 Están dentro del trabajo Bueno Acá la gente Se pidió los días O no labura Así no van a sacar Adelante el país Así no lo van a hacer Pero es lo que te digo Mirá Todo lo que es Bandai Ya está apagado Está apagado Mortal todavía está Acá tenemos El puesto de Chipotle No pasa nada Le dicen a Vayan Que es sábado Y listo Sí Total Oh my god Dale Centrate viejo Dale Ahí está Qué difícil es Enfocar La cámara Frontal Y la cámara Trasera Difícil Si comí rico Y me comí Dos snacks De pizza Que estaban espectaculares Pero me rompieron El traste Boludo 30 dólares Me salió Con la coca Carísimo Es la cena Más cara Es la comida Más cara Que pagué hasta ahora Vengo gastando Más o menos Entre 10 y 15 dólares Por comida Lo cual está bastante bien Sobre todo Teniendo en cuenta Que en el Airbnb No hay cocina Sino que hay un microondas Nada más Así que Nada Boludo Se puede conseguir Comida más o menos Barata No probé nada De chipotle Quiero probar eso Quiero probar Taco Bell Seguramente voy a comer En todos esos lugares Porque son bastante baratos Sobre todo Taco Bell Taco Bell me dijo Que es baratísimo Y está bueno Así que Probablemente vaya Más de una vez Voy a tener que hacer Una desintoxicación Cuando vuelva A Buenos Aires Pero igualmente Con lo que estoy caminando Por día Es como que Creo que lo compenso Bastante bien Esas son mis Mis impresiones Ojo que no están mal Los precios No Hay ciertos precios Que no Pero ya 30 dólares 2% en el pizza Me parece un abuso Te queremos ver Streamar esos lugares Bueno Yo puedo aprender Vamos a hacer Hacemos un tourcito De una Tengo el contador de pasos Sí, sí, sí Estoy muy bien Creo que El iPhone me está diciendo Che, te felicito amigo Hacemos Y no Es verdad Tienes razón Mirá que buena Muy buena Estoy malo El promedio de edad Acá es bien Por encima de los 30 Mirá lo que tiene de bueno Aparte Entre tantas cosas Que me gustan De lo que es La comunidad De Fighting Games Es que son Muchos son viejos Chotos como uno Algunos son pendejos Pero la mayoría Tienen 35 por arriba Es así Ahí lo tienen A Big Bird Angry Bird Perdón El actual campeón De la EVO Un gen Zarpadísimo Todo gordito Barbudo Si tienen más pelo Que yo Pero bueno Grasa y barba Sobra Yo pregunta El agua Ya la probaste Es mala Buena Horrible Digo Como vas a ver No Compré el agua Más barata Que había En el supermercado El pack De 6 aguas Me costó 3 dólares Con 50 Y es agua Común y corriente No sé Está buena No tiene un sabor Particular Así que tranqui No te preocupes Por eso Te encontraste Con alguna leyenda Si boludo Con Tokido Con los Birds Con Punk Ya me saqué fotos Algunas voy a ir subiendo Después Con Phenom Si en el supermercado Gasté Si le sirve el dato No sé Gasté 58 dólares Y compré Café para llevarme a casa Un pack de latas de coca De Creo que son 10 cocas En lata Por 9 dólares Compré Desayuno Unos muffins Que hacen Unos bagels Que se hacen Al microondas Para desayunar Algunos snacks Algunas porquerías Tipo Pringles Y boludeces Así Y gasté eso Ah y compré Me faltaba Me faltaba Pasta de dientes Y esas cosas Compré todo eso Y bueno Yo eso gasté casi 60 dólares Y en la Evo No compré nada Estoy meditándolo Boludo Porque está todo muy caro Probablemente Me compre una remera Pero Me parece todo demasiado caro Acá A 200 metros A 200 metros Del Del Convention Center Está Ross Y en Ross Con lo que acá te compras Dos remeras De 40 dólares cada una Haces un desastre Pero un desastre Entonces Obvio Una remera de Street Fighter Es una remera de Street Fighter Remera conmemorativa De la Evo Ya tengo Pero Pero está todo demasiado Caro Demasiado caro ¿Cuánto es el límite a gastar? No, no tengo un límite O sea Sí tengo un límite Pero Tengo que administrarlo bien Porque además Tengo que llevar cosas Para mi familia También Y Y demás Aparte Quiero ver si puedo comprar Algunas cositas Para Sortear Para la Comu Así que tengo que administrar Muy bien los gastos Me quedo Me quedan unos días más Obviamente Vuelvo el lunes Tenía el check out Del lugar A las 11 de la mañana Y hoy hablé con el dueño Y me dijo Che Quedate si querés Hasta Hasta que tengas que ir Al aeropuerto Así que el lunes Voy a aprovechar también Para turistear un poco Y eso quiere decir Que por ahí podemos prender Y hacer una vuelta más Por Las Vegas Porque nos falta todavía Pasear por Las Vegas Eso es algo Que todavía nos debemos Y que vamos a hacer Calculo yo Yo quería hacerlo el domingo Pero Teniendo Hey man Teniendo en cuenta que Teniendo en cuenta Que el lunes Me puedo quedar más tiempo En el departamento Probablemente Salgamos a pasear El Salgamos a pasear El El lunes Seguramente Hagamos eso Bueno Este es el main stage De Tekken La Tekkeneta Está como loco Bueno Y Esto Lo mostré De una manera Muy precaria Pero Quería mostrarles Un poco Porque alguien preguntó Si había juego retro Y me parece Que es un buen momento Para mostrar Y contarles un poco Lo que es Cómo se va a jugar O cómo se está jugando Cómo se está jugando Street Fighter Third Strike Se juega En modo retro Armaron unos cases Que son Esto que ven acá Esto que están viendo Es la Es la versión de arcade Del juego Mirá Acá tengo uno Para mostrar más de cerca Este es un monitor CRT Y ahí abajo Están todos los adaptadores Para Para conectar Los fight sticks Y ahí abajo Esas son las placas Originales Del juego De arcade O sea Están jugando La versión Original No Nada de emulación Es 100% original Y de hecho No jugué Amistosos Todavía No tuve tiempo De hecho En el escenario De Third Strike Se ve En formato 4-3 Y también Juegan Con el mismo Setup Nada de emularodres Nada de malumas Olvidate amigo Esto es papa fina Que lindo Bueno Una cosa Que me pasa Estando acá Es que también Me dan ganas De aprender Otros juegos Lo que pasa Es que Ese camino Es un toque peligroso Porque Básicamente Mi vida Se va a convertir En jugar Fighting Games Y nada más Tampoco Tendría mucho problema Con eso Pero atenta Un poco Contra mi trabajo Pero estoy para Empezar a jugar Más Street Fighter Aprender un poquito De Tekken Ir viendo Que onda El City of Wolves Que está jugable Acá En Evo Me gusta mucho Como se ve Ese es otro juego Que pinta Para aprenderlo Pero tengo ganas De meterme más Tengo ganas De meterme más Más y más Lucas dijo Recién Chops La verdad Que te felicito Por todo lo que lograste Desde que empezaste A jugar a Street Fighter Hasta ahora Caíste en todo Lo que estás viviendo Todavía estás Medio frinkeando Demencia Y todavía no caigo Igual Cuando entré A la Evo Lloré un poquito Tuve que Serenarme Para salir con Guillo Porque Posta es muy fuerte Estar acá Y Y si boludo La verdad Que me pongo a pensar En lo que En lo que En lo que Estuve practicando Con Dalsim Y La verdad Que estoy muy contento Boludo Así que Vamos a ver Qué pasa Ramsa dice Cuatro horas Por día Jugando Fighting Games Y cuatro horas Pasando música Y pero Me voy a quedar Sin trabajo Así boludo O pego Un equipo De esports fuerte Cosa que dudo No vi Vi algunos Más o menos Por allá Hay una cosa Que se llama Community Showcase Donde Donde se juegan Juegos más viejos Y creo que había visto Un Soul Calibur Sale Tatuaje de Alcim Recontra Sale Si 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 Estoy Estoy Uy Va a jugar Problemex Ahora Lucas Andúenza Gracias Felicitaciones Grande Chau Solicitaciones Por lo que lograste No llegue a escribirte Por el grupo De Telegram Gran representante Gracias papá Gracias de Montrack También Gracias por su palabra Boludo Posta Significa Un montón Boludo Significa una bocha La verdad que La verdad que es un montón Posta es un montón Boludo Se viene Problemex La verdad que es un montón Un montón Es un montón Gracias Gracias Pitu Todavía no jugué Amistosos Cuando tenga un tiempito Voy a jugar A ver Problem X Seguramente pela Bison O eso es lo que me dijo Me dijo que está full comprometido con Bison También estuvo jugando a Blanca Pero bueno, Blanca después del nerf que tuvo En este último parche lo dropearon varios Sí, va a jugar con Bison Bison Sangui Hubo gritos en mis peleas, sí hubo gritos Y me puse muy nervioso Pero igual estuvo buenísimo Problem X Antes jugaba con Bison en el Steel Fighter 5 Una bestia Y ahora volvido Los juegos en los que compiten varían año a año Sí, Chewbacca Hay varios que se mantienen Steel Fighter siempre Tekken generalmente está Y el resto No, la adrenalina que sentí hoy jugando No se las puedo explicar Creo que nunca lo sentí así en mi vida Y mirá que toqué en vivo Fui de gira Con bandas No sé, boludo Pero nada como esto Nada 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 que se parezca a esto Uh, boludo Como está ese Bison, amigo Por Dios Aparte confirme y mete un daño increíble, boludo No, hoy no hay Session, amigo No, lamentablemente los combates de acá no quedan grabados Salvo que sean en stream Bestia, boludo Bestia lo que juega este pibe Ahí acabo de salir en la pantalla de la Evo Aunque sea saludando Lo de tono es zarpadísimo Había que hacerlo, perdón, amigos Yo sé que tengo que ser profesional Pero soy esto Ustedes trajeron a esto El grosso sí, es el que no está en calzoncillo Terrible, muy feo Ahí Oh, no, boludo Pará de hacer eso, amigo Está errando Pero a pleno, boludo Mailman está Oh, muy bien Castigue, 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 va Muy buena, boludo No, no, no Sanguis puede ganar con... Así que si confirma bien puede ganar Relativamente fácil Pero tiene que confirmar bien No, la que confirmó ahí Si boludo que bestia No, no, no No podes hacer eso Lo que hago, lo que pasa es que El Psycho Crusher Tiene 4 hits boludo No le podes hacer la del La del Drive Impact O sea, no No podes No son amistosos, son partidas por el torneo Kitox dice Hola Chop, recién me sumo de nuevo Loco, sos un genio Lo que se vivió en el chat mientras peleaba Fue zarpado en señal nivel selección Te felicito y gracias por las alegrías experiencias No te cansás de streamear, amigo No, boludo, olvidate Gracias a vos Gracias a todos Los que se sumaron Y los que lo vivieron de esa manera Amigos que me explotaron el teléfono Muy zarpado, boludo Estoy muy Muy contento Y no No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Muy zarpado Estuve Como me fue Básicamente estuve A una A una pelea Qué grande Estuve en una pelea de clasificar para la ronda de mañana Pero bueno En el camino me llueve un par Y estuvo muy bien Es un meme Es un meme El chavo mostró la foto de Creo que es un persona que dice I don't even Como ni siquiera juego este juego Bison J. Me Se viene Voy a ver si lo chusmeo La verdad Posta que me emociona un montón Que se haya Vivido de esa manera Posta, eh Hermoso Y si el año que viene Repetimos Y vengo con más combustible Mejor todavía, boludo Mejor todavía John Levison John Levison Un par te llevo hasta cuatro Muy zarpado Estuve en una pelea de clasificar ¿Qué vamos a hacer? La próxima vez tengo que pensar menos en eso Y más en el que tengo adelante Pero bueno Todavía no soy un master de yoga Aprendí a serenarme Estoy aprendiendo el camino del yoga Más tranquilidad Tiene que haber Chops, en esta semana me compré El Street Fighter 6 ¿Cuándo sale la escuelita? Cuando vuelva hacemos escuelita Amigo Porcentaje Hay muchas mujeres jugando Muchas mujeres jugando Casi nadie juega con Dalsim La población de Dalsim que hay es mínima Sabe que está emburnado Boludo Vete a alguna Amigo Le mando un beso grande A Kevon Kevoncho Que me estuvo hablando por Instagram Y me decía lo mismo Boludo Te fuiste 4-2 Está súper bien Boludo O sea Ya ir a Evo Y no irse 0-2 Es un logro Y me fui 4-2 Boludo Que se yo Un montón No vi ningún Dalsim jugando Lamentablemente Oh Boludo Le puso carita Boludo Mirá La próxima vez se pasa caminando No, mirá que es muy picante Es muy picante No pude ver a ningún Dalsim La verdad que Hay tantas cosas que pasan acá Que es muy difícil estar pendiente Pero ya que no tengo que competir Mañana voy a estar mucho más a tiro acá en el escenario Tratando de ver más cosas ¿Cuántos pasan al segundo día? Y Creo 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 Que Menos de mil Creo Que menos de mil Pero no estoy seguro de eso Pueden ser Sí Sí, sí Creo que son menos de mil De hecho Imagínate Si yo quedé eliminado Y ya quedaban mil Qué bestia Qué Bison Boludo Muy buena Buena reacción ahí Cómo lo castigó Boludo Qué animal Qué animal Qué animal Qué animal Qué animal Vamos a seguir caminando un ratito más Y nos vamos a ir despidiendo No quería dejar de prender Para contar un poco Mis impresiones Y mostrar algunas cosas Mañana Tenemos plato fuerte Vamos a estar en el stand de Capcom Y después voy a estar probando 2xKO Así que cuando prenda Voy a tener cosas para contarles Más allá de que vamos a recorrer el stand Del juego de Riot También el stand de Capcom Pero bueno La verdad que Nada La impresión de hoy La verdad que es jornada Completamente positiva Saldo positivo en peleas Rompí el hielo Primera Primera Evo Estoy muy feliz Estoy posta que Que no se dan una idea Lo feliz que estoy De estar acá Y de poder Cumplir Y Cumplir este sueño Y cumplir con ustedes Me hubiera encantado Poder Jugar mañana Estuve muy cerca De lograrlo Pero bueno El objetivo Era llevarme un par Cosa que logré Espero Espero haber Representado bien A la camiseta De la munión Como buenos muniones Que somos Estamos aprendiendo Y para un Primer contacto Creo que estamos Muy bien Así que nada Loco Gracias por estar ahí Como últimos comentarios Recordarles que Si quieren meterse En Street Fighter No dejen de suscribirse En Cafecito.a Para New Game Plus Este A principios de agosto Vamos a estar sorteando El Munion Starter Kit Que es Un Street Fighter 6 Para Playstation 5 Físico Y también Un Feistick Hori Mini También para Playstation 5 Compatible con PC También Y un montón Y un montón de otros juegos El héroe El héroe como siempre Es la propia comunidad Ustedes son los héroes Que han hecho esto posible Y que también Y que también Este Siguen Donde está el escenario principal Con forma en B De la Evo Característica Y bueno También les voy a contar De la Marvel Versus Captain Collection Vamos a estar recorriendo Este stand Y voy a poder darle Mis impresiones De lo que es 2XKO Que es un juego Que creo Si no Si no me falla Tampoco es que haya Que tener mucho olfato Para decir esto Pero creo Que la barre contra mil Pegar Y va a ser Una fija En la Evo Pero De acá A la China Bueno 265 Almas Ahora mismo En Twitch No sé cuántos son En Youtube No puedo verlo Pero les agradezco Un montón Allá es casi Medianoche Se viene un fin de semana Muy movido Si ustedes siguen Lo que es la Evo Ya sabemos Que no tienen planes Ni vida social Durante el fin de semana Porque todo el día Peleas Hasta la medianoche Pasada la medianoche Ustedes lo van a ver ahí Yo voy a estar acá Lo voy a ver Voy a mostrarles Todo lo que pueda Y bueno Esa es La propuesta Los quiero un montón Gracias Besos Y bueno Nos estamos viendo Mañana Les parece Descansen Jueguen Fighting Games Que son lo mejor Que hay Y Y nos vemos Nos vemos mañana Y feliz día El amigo Porque somos Acá Somos todos Amigas Amigos Un beso grande Nos vemos mañana Ahí está Ahí está La comida Vamos Adiós Gracias.